Bienvenido a CompuFede, computación inteligente y sencilla. Hola, bienvenidos a CompuFede. El día de hoy, monero. Monero, esta moneda descentralizada, privada, que cuida de nuestras finanzas, ha estado de cierta forma en boca de algunos mineros. De lo que se ha platicado últimamente es de que va a entrar una nueva tecnología para minar monero y al parecer esto ha molestado a muchos y a otros no, y para otros como yo, pues me es indiferente. ¿Por qué? Monero, esta moneda, lo bonito de ella es que tú la puedes minar con muchos CPUs de gama baja y con celulares e inclusive con GPUs, que no es recomendable con GPU, más bien con CPU. ¿Dónde viene el poder de minado de monero? Con los CPUs. Algunos ejemplos de CPUs que te dan buen poder de minado de monero es, por ejemplo, el AMD Ryzen 9. Es el 5150X. Este te da un poder de minado de hasta 21.5 kHz. Que si nosotros nos vamos a Hero Miners, esta paginita que ya les enseñé cómo minar monero aquí mismo, vamos a poner esta cantidad, 21.5 kHz. Este AMD Ryzen al mes me está entregando 18.33 dólares. Si yo no tuviera minando 24.7 todos los días sin problemas. Además, si le suman ustedes de que le instalan el Honey Game, le instalan el Transmonetizer, le instalan el P2P, P2P, le instalan todos estos programas de ingresos pasivos que les he mostrado en el canal. Si eres nuevo y no conoces de ellos, te invito a visitar el canal y ver todos los programas de ingresos pasivos que solo con el hecho de tenerlos instalados en la computadora, estás ganando dinero comprobable. Y te invito a suscribirte. Y para todos aquellos que ya me siguen, por favor, déjenme likes para que lleguen estos videos a más personas. Así es, esta computadora te estaría generando 18 dólares al mes. Por ejemplo, la AMD Ryzen Tetrapeed 1950X, esta computadorcita, este CPU, te está entregando menos poder, pero aún así no es nada despreciable. Te está entregando 1.500 hashes, que sería más o menos 1.41 dólares al mes. Tú me podrás decir, esto es muy poquito, esto no es nada así, pero más de una de las personas que están viendo en este momento el video, tienen alguna computadora con algún procesador viejo, como por decir el Intercore i9, el 10.900K. Este nos está entregando alrededor de 3.700 hashes, más o menos, y me está entregando los 2.82 dólares. Pues sí, Fede, pero eso se me hace muy poco dinero y esto. Sí, pero si tú sumas varias computadoras conectadas, este, trabajando, no te van a generar un gran costo de electricidad, ya les he mencionado eso. Y sumadas te van entregando ese dinero, ¿dónde está ese dinero? Hay que recordar que de goto en goto sigue en el vaso, y cuando menos lo pensemos, ya tenemos una buena cantidad de dinero. De igual forma, con los celulares también podemos minar monero, instalando una distro de Linux dentro del celular, este, más de un youtuber ya lo ha hecho y lo ha mostrado, yo no lo he puesto en mi canal, porque ya se me hizo ocioso volver a repetir lo que muchos ya lo han mostrado, y lo pueden buscar con cualquier búsqueda, este, de Google, de Google Go, o en mismo YouTube, este, como minar monero desde el celular Android, ¿ok? Inclusive ya hay, incluso en unas aplicaciones, unas APK, que ya nada más es cuestión de ponerles, este, dirección de, de tu wallet, y pues ya comienza a minar. Si tú quieres que yo haga un video de este estilo, por favor déjamelo en los comentarios, y les recuerdo que me regalen un like. Muy bien, entonces puedes minar monero con computadoras viejas, con computadoras muy nuevas, con, con, con una granja de minería, con computadoras, con CPUs muy potentes, donde pueden obtener, no sé, he llegado a ver unas que puedes obtener hasta 40 kilo hashes, vamos a poner aquí cuánto es, que son 37 dólares, y pues sumando tienen a veces hasta 10, 15, 20 esas computadoras, entonces ya tienen una muy buena ganancia. Por ejemplo, aquí en Hero Miner, si nos vamos al top de minadores, el que está minando más, en este momento, tiene 43.64 mega hashes, de poder de minado, entonces vamos a volver a abrir la calculadora, ahorita aquí en otra pestañita, y vemos que tiene 43.64 mega hashes de minado, quiere decir que tiene una granja de minería muy grande, y él está ganando al mes 36 mil dólares, 333, si, esto al precio del monero, el día de hoy, que es primero de septiembre de 2023, que si me voy a Queen Market Cap, está a 140 dólares, pero, en videos anteriores, yo les he mostrado que ha llegado a estar con los 200, 300 dólares o más, y monero es una moneda, en cierta forma estable, ya que siempre se ha mantenido en su precio, nunca ha tenido bajonazos horribles, y también, no se habla mucho de ella, y yo creo que esto, es muy bueno para su comunidad, porque su comunidad, nada más se ha encargado de, hacer su red más grande, de, compartir, de pagar con monero, y ser una moneda realmente descentralizada, y se ha mantenido un cierto nivel de precio, muy bien, y bueno, pues ahora si, Fede, de que se trata todo esto, vamos a ver otra personita aquí, en este caso, esta persona que está en el tercer lugar, que está generando, 178.76 kilo hashes, kilo hashes, este no está en mega hashes, vamos a ir a la calculadora, para revisar cuánto estaría, generando esta persona, vamos a los kilo hashes, 176, 178.76, esta personita está generando, 150 dólares al mes, y está en tercer lugar, en giro miners, de minado, entonces también, es un muy buen dinero, y si tú vives en latinoamérica, o vives en otra parte del mundo, donde no predomina el dólar, tú sabes que ese dólar, pues, se potencializa, de cierta forma, porque para mí, 150 dólares, ya genera, un ingreso, mínimo, semanal o quincenal, para muchas familias, en este caso, mexicanas, como en mi caso, que yo vengo a la Jalisco, México, 3 mil pesos, este mensuales, extras a tu, a tu ingreso, que tienes dentro de tu domicilio, pues aumenta, considerablemente, pero, si tú tienes un ingreso mayor, pues mucho mejor, muy bien, pero, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Pues que, Bitmania, Bitmain, no Bitmania, Bitmain, este, acaba de anunciar, en su cuenta de Twitter, hace poco, que esto, ya muchos youtubers, en inglés, lo han dicho, uno que otro, en español, pero yo se los traigo aquí, acaba de anunciar, su primera, ASIC, así es, una ASIC, que mina monero, esto, para muchos, se les hace, completamente, es honesto, se les hace, completamente, de que va a aumentar, la tasa, y la dificultad, de minado de monero, si, claro que si, la va a aumentar, este, ¿qué beneficios, me tiene esta ASIC? Esta ASIC, me está dando, por si sola, al día, 212 kilo hashes, de poder de minado, y, este, me tiene un consumo, de energía, de 1350 watts, ustedes saben, que las ASIC, pues realmente, son, este, son costosas, en costo de energía, al momento, de estar minando, pero bueno, esta, de Bitmine, que es la, Antminer, X5, es un equipo, ASIC, que contiene, varios chips, CPU, Rix, B, estos chips, CPU, dije, de donde salieron, este, cuál es la novedad, de estos chips, estos chips, pues no son AMD, no son Ryzen, no son así, son unos chips, creados, por una compañía, que se llama, este, una compañía, pues libre, de Estados Unidos, que los ha estado fabricando, que son líderes, en, en semiconductores, y, anunció, aquí viene, este, hace aproximadamente, una semana, en FOSDEM, una conferencia anual, de código abierto, de la sede, en Estados Unidos, la compañía, de semiconductores, Rix B, sin fábricas, o sea, sin nombre, C5, anunció, que está, aceptando, pedidos, anticipados, a través, de una campaña, pues, de, de, crowdfunding, crowdsupply, para Hi-Fi, Unleash, una computadora, de placa, única, que se ejecuta, en Linux, con el chip, U540, de cuatro núcleos, 1.5, gigahertz, basado, en Rix B, que la compañía, anunció, en octubre, esto es, de este mismo año, entonces, ellos, este, están vendiendo, este tipo de procesadores, y Bitmine, los aprovechó, para hacer una SIG, con varios de estos, acomodados, para que le dé, ese poder de minado, ahora, esa computadora, que próximamente, la van a anunciar, ahora en octubre, pues ya estamos, ya muy cerca, es esta computadora, que tiene, ese procesador, y supuestamente, va a ser totalmente, software libre, va a ser una computadora, de alto rendimiento, y aquí viene, lo interesante, que también encontré, que el Rix B, fue creado, este tipo de procesadores, para, Big Data, y para Fast Data, o sea, no es este, vean todas las aplicaciones, supuestamente, aquí nada más, lo vamos a ver, sumeramente, pero si te interesa, puedes investigarlo, así como lo hice yo, de qué se trata, todo esto, verdad, la arquitectura, para la inteligencia artificial, para domótica, para transferencia, rapidísima, de información, este, los autos, puedo decir que, autos inteligentes, este, estamos hablando, de genética, medicina, para, la, almacenamiento, grandísimo, de datos, y, Bitmine, lo está utilizando, para minar Monero, ha sido una de las primeras, aplicaciones, que parece que va a salir, y ya está, van a estar a la venta, ya, de hecho, ya creo que ya están a la venta, porque, el 28, y 31, de agosto, este, verá la, las fechas, esperadas, para la venta, de este minero, 4, y 10 de septiembre, parece que es la, donde se van a mandar, o sea, tú los comprabas, en este tiempo, y pues aquí viene, ya toda la información, toda esta información, de este twitter, te lo puedo dejar, en los comentarios, bueno, en la descripción, de este video, para que tú, veas todo lo que está pasando, así mismo, todos los links, estamos viendo de Monero, si tú quieres aprender, a minar Monero, aquí en CompuFede, te enseño a minar Monero, dentro de, la pool de minería, de Hero Miners, de la manera más sencilla, y simple, si quieres tú, que yo haga un video, de cómo minar Monero, desde cualquier celular, también te lo, enseño, nada más, déjamelo en los comentarios, y regálame likes, y bueno, pues esto es la noticia, la nueva noticia, en qué me afecta, en mi opinión, a mí no me afecta en nada, porque así, como hay, grandes mineras, de Bitcoin, así como hay, grandes mineras, de otro tipo, pues, también tienen ASICS, también tienen todo esto, pero nosotros, tenemos alternativas, para conseguir todo esto, como por ejemplo, tenemos la clásica, Unminiable, aquí lo voy a poner, como una búsqueda rápida, de Doodle Go, Unminiable, esta página, que me está pagando, este, por minar, en ciertos protocolos, me paga, en la moneda, que yo quiera, y pues así como, lo estoy hablando ahorita, pues me lo paga en Bitcoin, yo no tengo una grande, ASIC, para minar Bitcoin, pero si tengo, unas computadoras, y si yo quiero minar Bitcoin, puedo utilizar mi CPU, y en mi Random X, aquí me dice, cuánto me va a pagar, puedo utilizar, cualquier otro protocolo, de minado, en este, para mis GPUs, que yo tengo ahí, un ejemplo, puedo elegir, este, Copove, que es de Raven, y también, aquí viene, con cada cuándo, me va a pagar, inclusive, pues unminiable, puedes utilizar, hasta ASIC, y te voy a pagar, en la moneda, que tú quieras, este, tú nada más vas a minar, en ese protocolo, yo te pago, en la moneda, que tú quieras, aquí vienen, todas las monedas, que utiliza, unminiable, para obtener, así mismo, tú puedes minar, otro tipo de monedas, no importando la competencia, pues al final y al cabo, este, en este momento, somos mineros varios, de gama baja, teniendo equipos, que tenemos ahí arrumbados, y gracias a esos equipos, hemos estado obteniendo, cierta ganancia, gracias a esos equipos, con todos los, programas de ingresos pasivos, hemos obtenido también, buenas ganancias, no grandísimas, pero sí, hemos llegado a obtener grandes, hay personas, Crypto Miners, que en el, Telegram, de CompuFede, me han platicado, que ellos hicieron el esfuerzo, por comprarse sus ASICs, y están ganando, muy buen dinero, minando Bitcoin, y también hay otras personas, que tienen, varias computadoras, y celulares conectados, minando Monero, o algún, este otro, de los, de los protocolos, para minar en CPU, que he mostrado en CompuFede, y también han estado ganando, si, así mismo, pues, los invito a suscribirse, a dejarme un comentario, y regalarme likes, para llegar a más, a esta comunidad, les recuerdo, ya estamos a dos suscriptores, para llegar a los dos mil, suscriptores, en CompuFede, y les estoy ofreciendo, los 600 hashes, un CPU, para minar el protocolo, que ustedes quieran, por 20 días, 24 7, y, ustedes nada más, me tienen que dejar su wallet, y todo esto, si tú quieres participar en esto, ya voy a dejar, un mensaje, en la comunidad del canal, para que ahí, dejen su participación, de igual manera, también, llegando a los dos mil suscriptores, voy a prestar, una GPU, para que ustedes, unen en el protocolo, que ustedes quieran, por 14 días, 24 7, y este, o, si tú quieres, ya les he dicho yo, que les puedo regalar, lo que he estado juntando, en Peer to Profit, hasta el momento, desde que hice el anterior video, y, este, te lo voy a depositar en BNB, a tu wallet, en lugar de la GPU, esto es para el que se gane la GPU, si decide mejor los BNB, se los puedo regalar, cuando va, cuánto va ahí, vamos viendo, vamos entrando al Telegram, al bot de, de Peer to Profit, aquí ya estamos en el bot, de Peer to Profit, y le voy a dar clic aquí, en balance, y vamos a ver, en estos momentos, que es primero de, septiembre de 2023, cuánto tenemos, para regalar, en este momento, hasta el momento, van 4 dólares, 188, que serían en BNB, a su wallet, de Binance, Bet 20, ok, no puedo, este, mandarlo a otra, que no sea esa Bet 20, es recomendable, para que si les llegue el dinerito, o si tú quieres la GPU, pues te doy la GPU, para que puedas minar, aquí está, la, el Telegram, de CompuFede, aquí más de uno, de los Compu Miners, amablemente, les resolverán sus dudas, y si yo estoy presente, pues también, voy a entrar a la plática, pues esto es CompuFede, computación inteligente y sencilla, y, nos vemos hasta la próxima, muchas gracias. Chau. 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 Chau.